Hasta la invasión rusa de Ucrania, Oleksandr dirigía un grupo de filosofía en Kiev. Participaba en debates sobre los filósofos alemanes y trabajaba en su tesis doctoral. Cuando los primeros cohetes rusos cayeron en Kiev, el joven filósofo empuñó una ametralladora. Con la formación militar básica de su servicio militar obligatorio hace 17 años, Oleksandr se enroló en una unidad de artillería en el frente. No hay libertad intelectual en un país autoritario y yo no quiero ser un refugiado. Quiero vivir en mi país, por eso lucho y estoy seguro de que toda la sociedad ucraniana lucha con nosotros, afirma. Oleksandr fue herido durante los bombardeos rusos. El joven filósofo está decidido a volver al frente cuando se le cure la pierna. Nosotros, los ucranianos, no estamos luchando solo por nuestro país estos días. Estamos luchando por toda la arquitectura política del siglo XXI. Otro filósofo ucraniano, Yuri, padre de cinco hijos y profesor, se convirtió en un franco tirador del ejército. Según la ley ucraniana, los hombres con tres hijos pueden quedarse en casa y cuidar de sus familias. Yuri se negó a hacerlo. Por razones de seguridad, no nos envió un vídeo. Algunos de sus compañeros francotiradores que utilizaron sus teléfonos fueron detectados y abatidos por los rusos. Gracias. 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 Gracias.